Marco Alejandro Arbeláez es el candidato de la UPE para la Alcaldía Municipal de Tuluá. Este administrador de empresas de la Unidad Central del Valle desde muy joven se convirtió en un líder. Entre otros cargos fue gerente del Banco Agrario, así como gerente para el sector público de Pindeter en el suroccidente colombiano, haciendo de esta empresa una de las más viables en Colombia. Decidió postularse a la alcaldía del municipio de Tuluá porque ve que es necesario administrar bien el municipio y darle un nuevo rumbo a la manera de como se ha gobernado, entre otras cosas como lo argumenta el candidato. Hemos venido liderando una campaña absolutamente ciudadana, soñando con una mejor ciudad, apostándole a un modelo diferente de hacer política. Hoy hablar de política precisamente no es fácil. La ciudadanía, hoy estamos cansados de que siempre se repita la historia. Nos han prometido por muchos años hacer las cosas bien, pero finalmente pasa lo que hoy está pasando. La ciudad cada día con más dificultades. Vemos el municipio común, las vías cada día en peor estado. La inseguridad en la que vivimos y sencillamente el gobierno sigue siendo indiferente e insensible ante tantas dificultades. Pasando por la peor crisis del sistema de salud, hoy el hospital Tomás Uribe a punto de ser liquidado. Y es precisamente allí donde empezamos a pensar en liderar una campaña con la esperanza y con la ilusión de devolverle a Tuluá lo que es ser un alcalde, lo que es ser realmente un servidor público. Y esa es la apuesta que hemos trabajado. Empezamos a caminar las calles y construimos un programa de gobierno, una propuesta de ciudad con líderes académicos, económicos, sociales, ambientalistas, animalistas, con muchos sectores de esta comunidad, porque es lo único que nos va a garantizar hacer un buen gobierno. Construimos ese programa de gobierno y como dice allí, un gobierno cercano a los tulueños, autónomo, porque no tengo jefes políticos. Salimos en contra de esas maquinarias. No tengo jefes y por eso dice en mi publicidad, y usted tal vez la ha podido ver, ciudadano, sin jefes para gobernar. Porque los únicos jefes verdaderos de este municipio son sus ciudadanos, nosotros los que elegimos. Al fin y al cabo yo soy un ciudadano más, uno como tantos, como usted, pero que Dios tal vez me dio unas oportunidades diferentes y hoy me tiene aquí buscando de su apoyo. Porque hemos trabajado incansablemente, caminando las calles, al sol y al agua, con un grupo de ciudadanos soñadores, apostando en un modelo diferente de hacer política. Y por eso estamos aquí dando la pelea. Hoy estamos a pocos días, a pocos tiempos del momento de la verdad, el 25 de octubre, cuando se elija el próximo alcalde de los tulueños. Y yo quiero tener esa oportunidad, porque soñamos con una mejor ciudad. Yo quiero ser un buen alcalde, pero necesito de su apoyo. Necesito que usted piense y se siente reflexionar. ¿Por qué esto no funciona? Quejarnos es muy fácil, pero tenemos la oportunidad de tomar posturas y esa decisión, ese poder que nos dan en nuestras manos cada cuatro años para elegir un gobernante, no podemos seguirlo desaprovechando. Esas maquinarias políticas que a veces vemos tan grandes, que hacen campañas costosísimas. Salimos a luchar contra eso. La compra, los votos, esa subasta de recursos, donde salen a reparar viviendas de fachadas, a repartir mercados. Y yo le digo, hoy tenemos todas las posibilidades de ganar. Porque los ciudadanos que tomamos la decisión de salir a buscar son personas honestas y decentes, que lo único que quieren es un buen gobierno. Por esa razón, ese programa de gobierno plantea iniciativas ciudadanas importantísimas, un modelo de desarrollo, de ser ese alcalde que le devuelva la confianza a esos empresarios para que vuelvan a Tuluá. Que cuando vuelvan se encuentren un alcalde comprometido con sus ciudadanos, pidiendo empleo para los que aquí viven, para esos jóvenes, que porque no tienen experiencia y no les dan trabajo, les pidamos oportunidades. Para los que tienen más de 35, que ya dicen que están muy viejos. Para las personas con discapacidad, que aquí lo único que han hecho es mandarlos a cuidar zonas azules, motos y carros. Eso no es desarrollo. La inseguridad tenemos que combatirla, por supuesto que con fuerza pública, pero también con un trabajo social. Y por eso vamos a apostarle a crear infraestructura deportiva, artística y cultural. A mejorar el modelo educativo que tenemos, que es lo que nos va a garantizar tener mejores ciudadanos. Un tema de cultura ciudadana que indudablemente tenemos que trabajar. La movilidad de nuestro municipio. Vamos a consolidar ese sistema integrado de transporte público que nos garantice interconectar toda la infraestructura de Tuluá con sus ciudadanos. El río Tuluá. Y aprovecho el espacio para reiterar en ese sueño tan anhelado de tener un espacio para compartir de todos los tulueños, indistintamente de sus clases sociales. Y es apostarle un espacio, así como ya unos jóvenes han liderado la construcción de un espacio deportivo. Tenemos que fortalecerlos a todo lo largo del río. Son cuatro kilómetros de intervención que estamos proyectando con espacios deportivos, artísticos, culturales, empoderar al municipio para que el turismo sea un eje de desarrollo. Para apostarle a que realmente el medio ambiente de esta ciudad tenga mejores condiciones. El río tenemos que recuperarlo. Indudablemente ese ejercicio con los animales. Porque vamos a crear la oficina de protección animal. Que va a la par de la política pública municipal de protección animal a la fauna silvestre, doméstica y callejera. Para crear esas oportunidades que realmente Tuluá necesita. Hoy estamos aquí. A pocos días de las elecciones. Cerquita de cambiarle la historia a Tuluá. Hoy vengo acá a pedirte su apoyo. Soy candidato a un partido, la UP, Unión Patriótica. Que lo único que me exigió cuando me otorgó el aval fue hacer las cosas bien y no ser corrupto. Compromiso. Que sueño honrar a usted como alcalde. Quiero ser ese alcalde que vuelva a sus comunidades. Deme la oportunidad y con la ayuda de Dios saquemos adelante este municipio. Estamos aquí firmes. Hasta el último minuto. Salga a votar el día de las elecciones. Quienes no se queden en su casa reclame y exija su derecho. Que Dios los bendiga. Y estamos aquí para sacar adelante esta ciudad.